El pasado fin de semana se disfrutó en Valladolid la segunda prueba del Campeonato de España de Turing Eléctrico. El conejero Luis Moreno se hizo con la segunda posición en una competición que le hizo esforzarse hasta el final para lograr el buen resultado. Venimos a una rayita muy buena, de las últimas cinco carreras siempre están en el podio y contentos, contentos porque es un resultado que nos da un colchón de puntos bastante importante en el campeonato. El perseguidor más cercano no tiene tan buenos resultados, entonces es algo que nos da tranquilidad porque podemos fallar, entre comillas, en las siguientes pruebas. El conejero se sitúa en la zona alta de la clasificación de la competición, bastante aventajado con respecto al segundo clasificado. Lo estamos meditando porque ahora mismo el presupuesto no nos da. Villarreal sí es posible porque las conexiones son más fáciles, vía Barcelona y el viaje es menos costoso, pero Santander sí es algo que se nos va un poquito a las manos. Y tanto alojamiento como traslado como todo y lo vemos un poquito más complicado. Este año parece que volvió a resurgir y somos en torno a 100 pilotos y sí es algo que mueve bastante, parece que no, pero sí mueve. En su época había movido aquí, en Canarias, ahora sigue moviendo en Gran Canaria, Tenerife. Lanzarote baja un poquito por el tema de que la crisis y demás y una población menor, pero en España sí sigue habiendo un montón de afición. La siguiente competición se disputará en septiembre en Santander, aunque la participación de Luis depende de los apoyos que consiga. Se puede dar las circunstancias de que el líder de la competición no pueda estar en la siguiente cita del campeonato por la falta de ayuda.